Compañero, apoyo para los micro y compañero. Las tandas, no ha llegado nada. No ha llegado nada. Las tandas, no ha llegado nada. Oye, es suyo. No, 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 no. Me lo guardas tú. No, no, sí. Espérate. A ver, diga, diga, diga. Tú me lo guardas, sí, y ahí lo tenemos, y cada vez que yo venga me lo traes. Ya quedamos. Escucha, señor. Es mío, ¿eh? Es suyo. Es así como la nueva mascota por encargo, ¿no?, de Andrés Manuel López Obrador. Es un perico verde del aviario Lira, de Torreón, Coahuila. Su directora sorprendió al presidente con el obsequio y lo invitó a que conozca el santuario donde viven más de 2,500 aves. Él la felicitó por su labor y le prometió visitar a su perico la próxima vez que vaya al estado. Aún no sabemos cómo le va a poner, qué nombre le va a poner a su nueva mascota. Le digo, ahí me la guardas y yo la vengo a visitar. Pero pues ya aceptó su regalo, aceptó a su mascota. Ojalá vaya a visitar a su nuevo animalito. Yo soy Yuridia Sierra y hoy 27 de septiembre esta es la sorprendente imagen del día aquí en Imagen Noticias. Imagen Noticias con Yuridia Sierra lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.